Justo al sur de la ciudad de México hay una pequeña isla desolada y esta es la isla de las muñecas fue dedicada al espíritu perdido de una pobre pequeña que conoce a su suerte demasiado pronto y en una situación bastante extraña la región está habitada por cientos de personas pero esta pequeña isla es el hogar de una amplia variedad de muñecas terroríficas cabezas decapitadas y quemadas miembros cortados y cosas aún peores adornan los árboles de toda la isla según la tradición una pequeña niña fue encontrada ahogada en extrañas circunstancias hace mucho tiempo y que las muñecas están poseídas por su espíritu algunos testigos afirman haber visto movimientos en las cabezas brazos e incluso aseguran ver cómo las muñecas abrían los ojos más aún han escuchado a las muñecas susurrando entre sí y algunos navegantes que han pasado en barco afirman que podían ver y oír a las muñecas haciendo señas para que se acercaran a la isla pero te preguntarás cómo es que llegaron todas esas horribles muñecas a la isla la historia cuenta que el cuidador de las islas don julián santana barrera encontró una niña ahogada e intentó reanimarla aplicándole respiración boca a boca al poco tiempo julián consternado por el incidente se encontraba en la isla cuando una muñeca flotando por el río pertenecía a la niña y por lo que no tuvo mejor idea que colgarla en un árbol como homenaje a la fallecida al parecer el cuidador se sintió perseguido por el alma de la pequeña y en un intento desesperado comenzó a colgar muñecas por todos lados para aplacar la furia del espíritu pero con el pasar de los días se dio cuenta de que las muñecas tomaron vida estaban poseídas y se escuchaban ruidos por toda la isla en el afán por encontrar su salvación julián vendió todas sus posesiones para comprar más muñecas incluso se le veía revolviendo la basura en la búsqueda de nuevos juguetes un día el cuidador fue encontrado muerto en el mismo lugar que la niña los lugareños creen que su espíritu se ha unido al de la pequeña los locales creen que la isla está encantada y desde ese momento se ha convertido en una atracción turística los visitantes traen más muñecas ampliando la colección muchos expertos de lo paranormal afirman tener filmaciones y grabaciones de los movimientos de las muñecas pero hasta el momento no hemos visto ninguno si el vídeo te gustó ayúdame un poco dándole like compartiendo y suscribiéndote de esta forma podremos llegar a mucha más gente también te invito a que te pases por mis otros vídeos son temas muy interesantes que pueden ser de tu agrado muchas gracias y hasta pronto no 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 Gracias.